Cuando amaneces a mi lado Cuando un beso me regalas Cuando siento tu fragancia junto a mi Cuando el sonido de tu beso me despierta Yo comprendo que eres mi motivo Mi amante perfecta Mi mejor amor Haces más cortos mis días Sabes llenar mis caprichos En mi no miras errores A todo dices que sí Siempre sí Cuando en tus manos siento fuego Y adivino tu suspiro Y deseo que la noche llegue al fin Cuando me muero Por besarte Y contemplarte Yo comprendo que eres mi motivo Mi amante perfecta Mi mejor amor Mi amante perfecta Mi amante perfecta Gracias por ver el video.